Tuvimos un rumor importante de Apple esta semana, específicamente de su línea de audífonos Beats. Los nuevos Beats Studio Pro de Apple supuestamente se van a lanzar en julio. Tenemos información directamente aquí de la fuente que se llama Hurley, que ha tenido acertadas en el pasado, y las imágenes filtradas por arroba aaa, es Aaron P613. Estas imágenes representan los nuevos colores y este nuevo producto. No es nada más nuevos colores, es una nueva versión, y hay varios detalles importantes. Primero que nada, USB tipo C, porque ahorita los Beats tienen conector Lightning, que hay mucha gente que se queja del conector Lightning, incluyéndome a mí. Entonces, excelente que lo cambien a USB tipo C. Sonido mejorado y un par de detallitos ahí, el nuevo procesador de audífonos de Apple y otras cosas. Tú tienes unos Beats, te los he visto. Sí, me gustaba mucho la marca. Creo que las cosas han cambiado y Beats, creo que lo único por lo que sigue siendo popular es porque Apple es dueño de Beats. Si no fuera por eso, la marca tal vez ya no sería tan sonada, seguramente. En lugar de micro USB, no de Lightning, me equivoqué ahí hace rato. Pero el soporte para funciones de Android también, como FastPair y FindMyDevice. Entonces, también está cool que le dan funciones. A pesar de que es una marca de Apple, sigue siendo Beats como que su propia entidad. Entonces, le traen funciones para usuarios de Android que no tienen, por ejemplo, los AirPods. Entonces, está cool que como que a los dos mundos les da más funciones y no se inclina más hacia el ecosistema de Apple. Aunque, a mí lo que se me hace interesante es que en esta época lo que está haciendo Apple es cambiar todos los productos a USB-C antes que el iPhone. Y cuando salió el primer iPhone, que es el iPhone 5, lo primero que hicieron fue hacer el Lightning y luego todos los otros productos. Y aquí creo que ahora lo están haciendo al revés. Primero, todos los productos a USB-C, el iPad, la Mac y al final va a ser el iPhone. Los accesorios y lo demás para... Pues sí, es que yo creo que es como para que cuando cambien al iPhone puedan decir de... Este, ahora nuestro iPhone tiene el mismo conector que todo lo demás. Exactamente. En vez de al revés de cambias el iPhone y tus audífonos ya no funcionan y todo el otro tema, pero... Sí, va a haber muchísimo menos quejas ahora que lo están haciendo de esta manera. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo interesante también dice, los auriculares conservarán un conector para auriculares de 3.5 milímetros. O sea, todavía va a tener el puerto si es que quieres conectar directamente. Directamente, por ejemplo, si quieres escuchar música lossless o otras cosas, tienes la opción de, con cable, conectarte directamente a la fuente. ¿Y te gustaron los colores? Están bien. Digo, mis beats los que tengo son rojo, brillante, fosforescente. Sí, el rojo era como el icónico, ¿no? De beats. Sí, a mí me gustaba. De hecho, justo esos beats, te cabe aclarar que me vinieron de regalo con la Mac. De esas veces que aprovechas el descuento de estudiantes y vienen los beats. El back to school. Sí, exactamente. Y la verdad es que sí estaba en la escuela. No fui de esos que se aprovecha de la promo. Había como un compadre que tienes. Y dije, quiero los que más llamen la atención, los que se dan... Porque dije, si iban a ser gratis, pues los más chidos. Pues sí. Qué cool, qué cool. Yo tuve unos beats, los chiquitos que iban en la oreja, por mucho tiempo también, cuando estaba... No, como si en la secundaria o en prepa, pero también llegué a tener unos beats. Pero nunca tuve los grandotes. Y siempre me daba como curiosidad tener así unos beats. Pero yo también creo que ha perdido mucho valor la marca. O al menos no la veo tanto como antes. Hay varios casos especializados. Tipo, hay gente que a mí me dice, oye, hago demasiado ejercicio y corro y los AirPods se me caen. ¿En qué me recomiendas? Y les digo, güey, hay unos beats donde tienen el palito que va por atrás de la oreja y te lo aseguras súper bien. Y son mucho mejor para deportistas. O si estás escalando, o sea, no puedes estar escalando y tener una pequeña posibilidad de que se te bote el AirPods. Sí, olvídate. Entonces, hay casos así todavía donde puedo recomendar beats por encima de AirPods. Pero sí he visto menos los últimos años. Espérense a julio. Vamos a tener esta nueva versión. Si les interesa beats Studio Pro, eso dicen todos los rumores. Ya más adelante yo creo que vamos a ver un anuncio oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!